Los operativos se realizarán en las vías principales del Cesar. Tres puntos de control y prevención estarán dispuestos en las diferentes vías principales en el departamento del Cesar en ocasión al receso escolar, cuando se espera mayor circulación vehicular. De acuerdo con el jefe de la seccional de transporte en este departamento, Mayor Emmanuel Bolívar, ha dispuesto de todas las capacidades humanas y logísticas para garantizar la movilidad. Añadió que para el próximo Festival Vallenato, que se realizará esta semana en Valle de Upar, se espera la llegada de refuerzos para mantener la movilidad en orden en la ciudad. La seccional de tránsito y transporte del Cesar pone a disposición todas sus capacidades humanas y logísticas para garantizar la movilidad y seguridad en todos los corredores viales. Así como esta área de prevención que nos encontramos en el municipio de Valle de Upar, vamos a tener dispuestas más de 13 áreas de prevención en todo el departamento, donde realizamos actividades de control, prevención, campañas, controles de velocidad, controles de embraguez. Es importante dar esas recomendaciones de seguridad vial a todos los usuarios de la vía como son, no exceder los límites de velocidad, no adelantar en doble línea, en curva, mantener la distancia de seguridad entre vehículos. Importante no conducir bajo efecto de vías embragantes y las personas que se encuentran viajando desde otros departamentos al municipio de Valle de Upar, es importante que realicen pausas activas cada dos o tres horas de su conducción para evitar el microsueño y de esta manera no tener siniestros lamentables. Están realizando unas importantes actividades de control y contención del delito con el fin de poderle garantizar a todos los habitantes en materia de seguridad y convivencia una tranquilidad tanto en sus viviendas como en sus diferentes trabajos y en sus diferentes actividades por los diferentes corredores viales del departamento.